¿Qué tal Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. La presencia del presidente del Ecuador, tras una década de ausencia en el Foro Económico Mundial de Tavos, la agudización de la crisis política venezolana y la cooperación de Naciones Unidas contra la impunidad, son temas que trataremos con José Valencia, canciller de la República. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pediragro. Señor Batibuso, verlo a usted. Al menos 3.000 líderes mundiales, entre presidentes, representantes de las más grandes corporaciones multinacionales, organizaciones no gubernamentales y entidades multilaterales económicas, se reúnen cada año a fines de enero en Davos, Suiza. Cada presidente tiene su agenda personalizada. En la de Lenín Moreno, sobresalió la reunión que tuvo con Cristín Lagarde, directora ejecutiva del FMI. En la reinserción de la comunidad internacional, es de cajón un acercamiento con el aborrecido, pero indispensable, FMI. En términos y en crisis de relación, se hallan las relaciones con el Fondo Monetario, cuyo acercamiento comenzó con el expresidente Correa, desde que estalló la crisis económica hace más de cuatro años. En efecto, la visita del presidente a Davos tuvo puntos muy importantes, muy relevantes. Usted ha revelado algunos de ellos. En lo que se refiere al encuentro con la señora Lagarde, la directora general del Fondo, marcaba, por cierto, una perspectiva que el Ecuador tiene muy clara con respecto a su apertura internacional. El conectarse, el acceder, el tomar contacto con todas las opciones que haya en la comunidad internacional de relacionamiento para promover los intereses ecuatorianos. La visita con la señora Lagarde fue una forma simplemente de intercambiar puntos de vista, opiniones, los contactos que el Estado ecuatoriano pueda llevar adelante con el Fondo, pues eso se lleva a cabo a través de las instancias técnicas, particularmente del Ministerio de Economía. Un acuerdo económico en el Fondo Monetario requiere pasos concretos y no solamente anuncios de reducción del tamaño del Estado para asegurar la capacidad de pago del Ecuador y acceder a los recursos del FMI y de los organismos multilaterales de crédito a largo plazo y baja tasa de interés, que para el Ecuador actualmente son escasos. Esta reunión en Davos con la directora ejecutiva es señal de una voluntad política ya definida por el jefe del gobierno ecuatoriano. Creo que es señal de una voluntad del Ecuador de explorar todas las posibilidades positivas que haya para el Ecuador en materia, por ejemplo, de financiamiento exterior. Pero también, por supuesto, es una señal que manda el Fondo Monetario Internacional en el que considera que el trabajo del gobierno nacional de poner en orden su economía, de ajustar el tamaño del Estado a los recursos con los que cuenta nuestro país, de seguir adelante pese a las difíciles circunstancias de endeudamiento externo que se heredó al precio del petróleo tan reducido. Digo, esa apertura del fondo nos parece a nosotros extremadamente positiva también. Pasando a otro tema. La dictadura fetiche de Maduro, sostenida por la Fuerza Armada Venezolana, tiene un destino incierto y hay varias iniciativas en la comunidad internacional para ponerle fin al sufrimiento del pueblo venezolano. El Ecuador, ¿qué iniciativas se endosa o se limita a declaraciones en solitario? El Ecuador, con respecto a la asistencia humanitaria que necesitan los hermanos venezolanos, ha sido muy claro. En Ottawa nosotros hemos apoyado la declaración que emanó de la reunión de varios países miembros del Grupo de Lima, con países de la Unión Europea, con países latinoamericanos y con organismos multilaterales con miras a buscar una... que fluya la ayuda humanitaria hacia el pueblo venezolano. Hay atrás de esto, exclusivamente de parte del Ecuador, por supuesto, y creo que de la comunidad internacional, un interés en la suerte de estas personas, de los hermanos venezolanos, una vez más, que están enfrentando duras circunstancias de su país. Me parece que lo más positivo que se puede hacer al respecto es que tanto Venezuela, las autoridades que están al frente de Venezuela en este momento, la comunidad internacional puedan ponerse de acuerdo, con mirar esfuerzos. De estos los únicos que van a ser beneficiarios una vez más digo son ciudadanos de ese país. El Ecuador no tiene por lo pronto previsto ningún tipo de ayuda específica en materia humanitaria, pero no descartamos que a futuro, en la medida de las posibilidades y disponibilidades de nuestro país, podamos hacerla. Por lo pronto, nosotros estamos concentrados en apoyar, en ayudar, en dar toda nuestra solidaridad, no solamente como palabras, sino con hechos a los más de 250 mil venezolanos que están entre nosotros, que están en el Ecuador, 100 mil de ellos ya tienen su situación de documentos de estadía, visas arregladas. Creemos que esto hay que continuar adelante, no es la forma, como le digo una vez más, en la cual el Ecuador le muestra con hechos, no solamente con palabras, su solidaridad con Venezuela. Pero en todo caso, la situación es difícil pronóstico, porque se han intentado las acciones económicas por parte de Estados Unidos, los intereses venezolanos son muy importantes, se intenta ahora esto de la ayuda humanitaria, que igual Maduro lo puede contrarrestar internamente, se habla por parte de Ecuador y la mayoría de los países de convocar a nuevas elecciones, pero Maduro se niega la ayuda, Maduro se niega a las nuevas elecciones, y Maduro continúa en el poder y los militares lo siguen sosteniendo. ¿Esta situación, tal como está, se seguirá prolongando? Esperamos que no por el bien de Venezuela, nosotros esperamos que en algún punto todos los actores venezolanos que tienen algo que decir con respecto a la crisis, que es todo el país, incluso quienes están afuera de Venezuela, en esta diáspora migratoria, especialmente en Sudamérica, digo que todos ellos se puedan sentar a la mesa y tomar decisiones muy rápidas, y decisiones que nosotros, Ecuador, y lo dijimos recientemente en Montevideo, en la reunión del grupo de contacto, coincidimos en que debe ser una solución democrática, como decía el ex canciller alemán, Willy Brandt, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, este debe ser el enfoque, tenemos que ir a unas prontas elecciones organizadas en el marco de la ley venezolana, pero con autoridades independientes, con autoridades imparciales, que se garanticen resultados electorales transparentes, y de esta manera se busca una salida pacífica a una crisis tan compleja como la que está actualmente viviendo ese hermano pueblo. El reconocimiento del Ecuador al embajador del señor Guaidó, ¿en qué situación pone a Maduro? Maduro ya no es reconocido por el Ecuador, pero Guaidó tampoco asume completamente las funciones de gobierno. Nosotros hemos seguido los pasos del derecho internacional y hemos demostrado también, por supuesto, coherencia con la posición del Ecuador. Si el presidente Lenín Moreno reconoció al presidente interino Guaidó como el jefe de Estado de ese país en virtud de que representa la Asamblea Nacional que a su vez es legítimo representante elegido por el pueblo venezolano, lo lógico y lo coherente era poder recibir la acreditación que se hizo por parte del presidente interino Guaidó. En este punto estamos en este momento, nosotros queremos ser extremadamente pragmáticos en esto, extremadamente prácticos. La diplomacia es una forma de servicio y queremos que cuando el asunto pase o mientras se resuelve definitivamente no se afecte por ejemplo la atención a venezolanos que están aquí en nuestro país y que requieren documentos de sus consulados por ejemplo y que hay una fluidez de trato teniendo en mira una vez más del interés de la gente. Creo que es lo que nos debe guiar en el servicio consular también, obviamente. Pero en términos prácticos el gobierno de Guaidó sigue siendo simbólico. El gobierno de Guaidó a nuestro entender no es simbólico, es un gobierno que sustenta su legitimidad en el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela como el órgano legislativo elegido directamente por el pueblo en elecciones que se realizaron en ese país. Desde ese punto de vista yo creemos que hay una claridad legal si se quiere de legitimidad. Lo que se debe buscar efectivamente en eso no somos por supuesto ajenos a la realidad es que esa interina o esa jefatura interina del Estado se transforme de manera efectiva una vez más esto debe realizarse a través de entendimientos de los venezolanos que tienen que ser prontos rápidos para que la crisis no se pronuncie en el tiempo que no se alargue más yo creo que esa es la aspiración de la comunidad internacional que lo que a ella le corresponde lo que hace es ayudar facilitar a que de alguna forma se dé ese entendimiento de una manera pacífica eso quiero recalcar. En cuanto a la Asamblea Nacional del Ecuador vemos que esta resolvió exhortar al presidente Lenín Moreno a que cumpla su promesa de campaña electoral de constituir una comisión internacional contra la impunidad con expertos de Naciones Unidas entre tanto la justicia ecuatoriana ostenta el récord deplorable de cero sentencias en firme para sancionar a los corruptos y recuperar los robados según ordenó la consulta popular que convocó el presidente ¿se ha iniciado ya el trámite pertinente para concretar el apoyo y la cooperación de Naciones Unidas? Sí, se inició se inició desde meses atrás incluso por supuesto cuando el presidente Lenín Moreno asumió el poder él era muy consciente de este reto que tenía ante sí que además era una promesa que él había efectuado en campaña contactos inmediatamente se desarrollaron con Naciones Unidas actualmente tenemos ya una oficina de la organización de las Naciones Unidas para el delito y la droga que es la organización especializada en brindar apoyo a los estados que buscan este tipo de asistencia en materia de lucha contra la corrupción que está funcionando en nuestro país tenemos tres programas en marcha todavía hay mucho más que hacer y de hecho lo quiero mencionar en este momento con la constitución de la comisión anticorrupción dirigida por el doctor Iván Granda la cancillería va a redoblar los esfuerzos de hecho estamos ya en contacto con él para que esta cooperación inicial que está efectuándose con las Naciones Unidas se amplíe y adquiera un peso adicional un peso por supuesto y un perfil de funcionamiento adaptado a las necesidades y requerimientos de nuestro país tomando en cuenta las mejores experiencias de otras latitudes pero por supuesto centradas en lo que el estado ecuatoriano en este momento necesita la agencia especializada del sistema de Naciones Unidas contra el crimen urbanizado es la UNOCD la agencia contra el crimen y la droga y la contraparte del estado ecuatoriano por parte del estado sería pues no solo el ejecutivo sino la fiscalía la policía el consejo de participación la corte nacional la asamblea aparte de la asamblea y del ejecutivo alguna de estas funciones del estado ha mostrado interés en la cooperación de la esa organización si como ejecutivo hemos estado y continuaremos acercándonos a todas las funciones del estado y a las entidades autónomas como la fiscalía por ejemplo u otras entidades del estado que tienen autonomía frente al ejecutivo para trabajar conjuntamente es verdad que cada quien tiene su específica responsabilidad su específico campo de acción en materia de lucha contra la corrupción pero frente a este reto que es un reto nacional debemos aunar esfuerzos de parte del ejecutivo de parte de la comisión anticorrupción recientemente creada de la cancillería que es un vehículo por apoyar en lo que se refiere a la gestión internacional de cooperación en esta materia ciertamente siempre va a haber y habrá disposición al respecto esperamos que el nuevo director del secretario de la comisión anticorrupción pronto pueda ofrecer mayores detalles sobre este plan internacional que estamos buscando elaborar donde como usted bien dice no solamente se va a buscar una acción del ejecutivo que en esto tiene una voz nada más sino de otras instancias del estado que son absolutamente indispensables para luchar contra la corrupción fiscalía función judicial y no se diga la contraloría es decir un grupo de entidades del estado que usted bien ha descrito hace un momento José Valencia canciller de la república gracias por acompañarnos en contacto directo